Música Ay que mierda Loco el piroma nos va a botar Taro Coyo Se murió Y a su barco le llamo Que se llenan rápido Se llenan rápido Llénate ya Si Se le quita a ti la vez Se va a llenar de nuevo Dos veces Ahí si le quita la terapia Ya, no Baja para acá Baja para acá Si eso es lo que voy a hacer Oh, el se tiró Está ahí contigo ¿Dónde andan ustedes? ¿Dónde andan ustedes? ¿Aquí mismo? ¿Aquí mismo? ¿Dónde mismo te convoqué? ¿Dónde mismo te convoqué? Ahí mismo Voy ¿Pero tú no estás viendo la batalla? No Ahora sí ¿Dónde andan ustedes? Ahora sí Ya, ya, ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esta piedra Es tonto 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 La va a tumbar Ahora sí Túmbalo Túmbala Acá está mami Están cruzando ¿Cómo pasa? No, no No, no No, no Yo vi eso Eso es la momia Loco Eso es la momia Uno solo sobrevive Yo vi eso Espérate, espérate Bálvaro No, no, no No le ataque Chequea esto Chequea esto Chequea esto Ya, ya Ellos se van a fajar Ah, sí Se baja con el boss Yo también hacía eso Se quedó Déjalo, déjalo Se quedó Oh, el Mimi ¡Ay, ay, ay! Se subió para acá Y el Mimi se guardó Se va a pagar como el Mimi, sí Ya, se guardó de nuevo Él le dijo al Mimi, de lo mío De lo mío, ay, de lo mío Ven Hola El Diablo Una patada La patada de Giancarlo La patada de Giancarlo Míralo ahí Cuidado, ahí viene el Mimi Para acá Diablo me mato Diablo Tumbándose él Ah Se cae en el Mimi Y ahora que se cojo de hoy ¡Es Bayblade! ¡Leri! ¡Leri! Nomás, ¡Más, Joder! ¡Más, Joder! ¡Hola, Benny! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Para que tú traes 700 gente ¡Joder! ¡Ugrito! Nomás, Joder! ¡Más, Joder! ¡Hola, Benny! ¡Hasta el de ahí! ¿Te moriste, loco? ¿Veis qué? Me dejan solo aquí arriba entonces ¿Veis que te dan un teco más? Espérate que este es el más problemático ¿Tú estás seguro? Este es para nada duro Voy conmigo, voy contigo Guillermo, voy contigo Ese fue alejísimo, está bien, voy contigo Dale ahí, dale el parry, diablo Voy, 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 voy Se murió Ahora se bufió este, ahora se bufió este Yo creo que también no importa Lo va a matar El diablo, el diablo Se lo ganan El diablo, el mini casi lo mata Sí, esa la ayuda en verdad Así es Venga, denle el golpe de gracia El golpe de gracia casi se lo va a ganar El diablo Me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Yo no sé Yo no sé ¿Qué es lo que Giancarlo plano es el contra Isabel? No tiene que ir Que están Es un golpe de gracia El diablo No es un golpe de gracia No es un golpe de gracia No es un golpe de gracia Esa para acá, para acá El diablo, le tiro la flecha para acá Necesito que besan para acá vamos a hacer una pierna y grande me la están pegando a mi yo vuelvo aca si yo estoy corriendo y no me la dejan de pegar que demonio no te sé bien diablo echa para aca eso es, ahi le dio que raro que el pogo le hace a un rey le está dando, así mismo me sacó el juego, yo no vi que me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey me sacó el pogo le hace a un rey mira la combustible No se vea No se vea Le dicen No se vea No se vea Y el de la meditación Era la meditación Sí, no, ya te voy a hacer eso Sí, 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 me mató Dale, me mató a ti, me mató a ti ¿Quién está? ¿Quién está acá? Bueno, mío ¿Te mató? Número 2 ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Vario, anda! ¡Vario, no... ¡Vení a caja! ¡Vení a caja! ¡Vení a caja! ¡No era eso, no era eso! Ya, porque yo te voy a curar, que me tocó Tenía a tretar la compañía ¿Quién está aquí? ¿Vení a la deshueña? Loco Mira, lo puedes grabar desde ahora Mira, lo agarró los dos Es un blooper, loco Lo agarró los dos Ah, pero es el de arriba Sorry Él se vuelve malo Ese era el pana que estaba allá arriba, loco Dale Puñalada trasera A mí que me va a separar A mí Ya Rata, rata, rata Gracias Tato oscuro Yo me acuerdo de esta voz Diablo, pero ese Kali si se ve duro, loco Loco, yo quiero un vaso Loco, yo quiero un vaso Yo quiero un vaso aquí Yo quiero un vaso aquí Pa' beber Romulo Oh, mi loco Se ve heavy Bueno, yo voy, yo voy Estoy viendo a una copita Nalo, no, espérate No, tu copita y tu son dos Manos huele Lo copitan, que bacanería Tú aspiras con lo que en adelante Empezamos con lo que en adelante No se ve ni bien Loco Te lo dije Dale ahí, papá Tiene que darle los brazaletes Los brazaletes, los brazaletes Los brazaletes Los brazaletes ¡Vamos! ¡Diablo me está matando! ¡El Dark! ¡Casi me mató si no me ayer! ¡Mierda! ¡Me mató esa vaina loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!